Bueno, comenzamos con este video que se fue viral de la actriz ponceña Maddy Rivera. ¡Vamos! Para sentir un buen temblor hay que venir al sur. Y no hablo simplemente del que sientes tú. Con Hacienda no se puede negociar y la dieta tiene que ir obliga. Si quieres del desempleo hay que venir al sur. Y probar lo que el gobierno le hace a tu salud. Y con Briseida me voy a chaval. Me pasaron por la púa. No me ha llegado ni el pan. ¿Qué es la parte que ustedes no entienden? Que se arranquen pa'l p*** los dos. Dios mío, no se me peguen tanto. Mira, a mí no me ha llegado ni el pan, ni la púa, ni el feo. Es más, a mí no me ha llegado ni la regla. Nada me ha llegado a mí. ¡Dame el lizo, dame el lizo, dame el lizo. Increíble. ¡En favor, aléjense de mí! ¡Échate pa'lá! ¿De dónde salieron estos dos? Lo que no es tener presupuesto. Dios, no me paciencia. No puedo. Estoy harta. Todos dicen que la pandemia es amiga de la locura. Y yo digo que la maldita es amiga de la gordura. Cuántas dietas y ejercicios he tenido que practicar. Pero metiéndome vino. Ay, si no me quiero pana. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión. Que para tener buen sexo en el sur se pasa mejor. Pa' sentir un buen temblor hay que venir al sur. Y no hablo simplemente del que sientes tú. Con Hacienda no se puede negociar. Y la dieta tiene que ir obliga. Si quieres ver desempleo hay que venir al sur. Y probar lo que el gobierno le hace a tu salud. Y con Briseida me voy a chabar. Me pasaron por la púa. No me ha llegado ni el pan. No me ha llegado nada. Estoy harta en lo que estoy. ¡Harta! Nena, por favor, pero échense pa'lá. Ustedes no entienden lo que es distanciamiento. Estoy harta. ¡Harta! Increíble. Buenas tardes. Saludos a todos. Nos encontramos con una joven ponceña. Maidy Rivera. Comediante, actriz y muchas cosas más. Estoy súper contento porque estoy con una actriz internacional. Maidy. ¡Ay, miñe! Internacional y también estoy joven. O sea, me caes de maravilla. Mira, Maidy, cuéntame. Has trabajado en muchas obras de teatro. Has estado también en novelas. ¿Qué me puedes contar de esa experiencia en la novela que grabaste en Miami, que estuviste en Miami? Claro que sí. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Maidy Rivera. Hago teatro hace muchos años. Gracias a Dios. Y pues he tenido la oportunidad de hacer teatro en muchos lugares. Pero también tuve la oportunidad cuando viví en la ciudad de Miami de participar de una telenovela, Maridón Alquiler. Y fue una experiencia maravillosa para mí porque entré como figurante. Ya el actor figurante, pues es un actor que le dan parlamento. Tiene un libreto, tiene líneas y tiene interacción con la mayoría de los demás personajes principales de la telenovela. Así que para mí fue una experiencia completamente nueva como actriz porque siempre había hecho teatro. Entonces en televisión pues es un poco distinto a la manera como proyectamos nuestra voz, los movimientos. No tienes que proyectar la voz como en el teatro, que tienes que hacerlo grande para que te escuche hasta la última persona que está sentada allá en el cucurucho, en la última butaca. Pues en televisión son tonos más, vamos a decir, orgánicos, más naturales, suaves. Y fue una experiencia completamente hermosa poder compartir con figuras que antes yo veía por televisión como Alba Robertsi, que es una primerísima actriz venezolana. Juan Soler, Marisa Rodríguez, Gabriel Valenzuela, con el que tuve varias escenas también. Para mí me siento agradecida, me siento agradecida de Dios y de la vida por esas oportunidades tan lindas que él me ha dado a través de lo que es la actuación y de lo que es el teatro. Madi, ¿por qué cogiste esta carrera tan difícil de actriz? Es una carrera bien difícil, en estos momentos más difícil todavía. ¿Qué me puedes contar de eso? Yo te puedo decir que yo no lo escogí. Me escogió a mí. Yo pienso que yo fui escogida por el arte, por el teatro, por los dioses del teatro, como tú le quieras llamar. Creo que los artistas somos los seleccionados por el arte, no es como una obra que escribe, una obra, por ejemplo, escoge a su escritora, a su autor. El autor no escoge a la obra, ella lo escogió a él o a ella para que le diera vida a esa historia y fuera esa voz. Así que yo pienso también que yo fui elegida por el arte para hacer esto que hago en mi vida y ha sido sinónimo de salvación para mí. Porque yo de niña fui sumamente tímida, fui... Tú no podías ni hablar, a mí no me podían decir ni buenas tardes ni buenas noches porque yo era quien me quería morir, me ponía toda roja. Tenía mucho miedo. Y yo a través del teatro pude canalizar todos esos temores y pude enfrentar esos temores y pude adquirir una seguridad en mí. Lo que se llama también presencia escénica. Todo eso yo pude trabajarlo a través del teatro para yo pararme frente a un público. Sean cinco personas, sean mil, sean quinientas, yo tener ese valor de enfrentarme al monstruo de mis cabezas, como le llamaba Luis Torres Nadal, en una de sus obras al público, ¿no? Ese gran monstruo que está ahí y que va a ver tu trabajo, igual va a criticar también tu trabajo. Y tú sales con toda esa seguridad a escena, sabiendo que vas a dar lo mejor de ti. Los actores cuando vamos a ir a escena, a gran mayoría, muy pocos son los que te van a decir lo contrario. La gran mayoría de nosotros, antes de salir a escena, estamos con esas tripas a millón. Sentimos los nervios bien, bien fuertes, por eso, ¿no? Porque somos humanos y sabemos que vamos a enfrentarnos a ese público y que nosotros trabajamos todos de memoria. El teatro se hace de memoria. Tú te memorizas ese libreto, tú internalizas ese personaje y, bueno, muchísimas otras cosas que van también con relación a lo que es la actuación. Pero salimos, salimos con esos nervios. Y una vez estamos allí en ese escenario, entonces nos empoderamos porque sabemos que vamos seguros de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a decir. Y que hay un espectador que está allí esperando lo mejor de ti. Así que nosotros, aunque salimos un poquito nerviosos, eso nos dura muy poco. Ya una vez estamos en el escenario, estamos sumamente seguros de lo que estamos haciendo y nos sentimos felices. Si tú no se sientes con una plenitud tan grande cuando estás en el escenario, haciendo lo que a ti te gusta, es una de las experiencias más hermosas que yo puedo vivir. Maddy, ¿hasta dónde, para que la gente de Ponce, que no te conoce, hasta dónde ha llegado tu talento, a qué lugares? Ya me dijiste lo de la novela, pero ha hecho cosas más importantes que esas y a lo mejor mucha gente de Ponce no lo sabe, no te conoce. Claro, claro que sí, para que sepan que esta jibarita ha estado haciendo teatro en Argentina, ha hecho teatro en República Dominicana, en Estados Unidos me he presentado en Nueva York, en Miami. Y con el favor de Dios me gustaría que luego que pase un poco toda esta situación, si es que pasa, porque yo creo que aparentemente nos vamos a quedar viviendo esta nueva realidad. No vamos a tener que adaptar y acostumbrarnos a ciertas cosas. Me encantaría hacer teatro en otros países nuevamente y retarme como actriz. Me gustan mucho los retos actorales y tengo en mi mente muchos proyectos que quiero hacer por el favor de Dios cuando se pueda presentar esa oportunidad. Y me gustaría hacer teatro en otros países que no he visitado. Y la barrera del idioma, o sea, no veo el idioma como una barrera. Debería hacer teatro, por ejemplo, en países que ni entiendan papá de lo que estoy diciendo, pero buscamos una persona, un traductor, alguna forma de que ellos se enteren de lo que yo estoy diciendo. Pero sí me gustaría tener esa experiencia de llevar estos trabajos a lugares que nunca hubiera imaginado. Ganaste un festival bien importante. ¿Qué me puedes decir de ese festival? Ese festival se llama Monologando en la ciudad de Nueva York. Es un festival excelente donde actores de diferentes países convergen allí para demostrar su talento. Y escoger un jurado, escoger cuál es el mejor monólogo, quién lo hizo mejor. Y yo tuve la oportunidad de participar en ese festival con la dicha de ganarlo, que fue para mí una experiencia tan hermosa porque me abrió muchas puertas en la ciudad de Nueva York. Me di a conocer allí y a partir de esa experiencia en la ciudad de Nueva York, luego regresé, hice otros trabajos. Y siempre tengo un público que me apoya en la ciudad de Nueva York, que me quiere mucho y que cuando Maddie Fibera dice que se va a presentar, pues allí están fieles. Mira, y mucha gente de Ponce, mucha gente de Ponce que cuando se enteraron que yo estaba compitiendo, llegaron allí sin conocerme, simplemente porque se enteraron que había una Ponceña allí que estaba representando a Puerto Rico y llegaron con sus panteras de Ponce y de Puerto Rico para apoyarme. Y eso fue tan lindo para mí. La noche cuando gané ese festival, yo veía a todas esas personas con las panteras apoyándome sin conocerme. Al final me abrazaron, me besaban y me llevaron hasta a comer y todo. Me llevaron a comer, bueno, una chulería. Y a raíz de esa experiencia de la participación en ese festival y de ganar ese festival, me nominaron al premio AACE, que es el premio de Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Ellos entendieron que tenían que nominarme como mejor actriz, así que fui nominada como mejor actriz a un premio sumamente prestigioso. Y eso fue otra cosa, o sea, algo adicional a toda esa felicidad que ya yo tenía, que estaba experimentando. Eso fue una experiencia de vida tan hermosa, que la guardo en mi corazón con tanto cariño, igual todas las experiencias que he tenido en otros países o en otras ciudades de Nueva York, aquí en Puerto Rico. O sea, yo estoy bien agradecida y lo que más deseo es continuar haciendo este trabajo hasta que Dios me lo permita, que me dé la fuerza y me dé la salud. Pues quiero continuar haciendo este hermoso oficio de la pasión. Así es que yo le llamo a él, oficio de la pasión. Porque estás muy apasionado para hacerlo. ¿Por qué? Por lo que dijiste anteriormente. Porque tiene mucho sacrificio también, es muy sacrificado. Y si no estás apasionado con esto, se te va a hacer difícil, se te va a hacer muy duro. Así que los que estamos verdaderamente apasionados y amamos hacer esto, pues eso no nos pesa, sino que continuamos haciendo ese camino. Maddy, al principio de esta entrevista vamos a ver un video que se fue vigar y lo vamos a poner al final porque yo sé que se lo van a disfrutar demasiado para gente que no lo ha podido ver. ¿Qué me puedes contar de ese video que se fue viral en las redes? Y eso fue hace poquito. Sí, me pasaron por la púa. Me pasaron por la púa es una parodia donde yo, pues utilizando una canción muy conocida, muy famosa, buscamos una letra para yo poder desahogarme, Raymond, para poder desahogarme y ser también la voz de muchas personas en este país que todavía no han recibido ayudas que desde marzo y abril, esas ayudas se supone que ya las personas las hayan recibido. Entonces a mí me dio un poco de molestia y frustración como muchos puertorriqueños, que no te llegaban las ayudas a tiempo, que uno decía, pero Dios mío, ¿cuándo va a llegar el dinerito? No solo para mí, sino para tanta gente que yo conozco, gente mayor, estamos hablando de personas, yo conozco ancianos, viejitos, que yo he tratado de ayudar llenándole esto de las ayudas, ay Dios mío, valga la redundancia, ayuda, 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 sorry, que he tratado de darle la mano para facilitarles que le lleguen estas ayudas y no le llegan, y yo dije, no, ya basta, tengo que hacer algo, pues lo voy a hacer de una manera artística, como mejor lo sé hacer, y voy a desahogarme toda esta frustración y de ahí nace, me pasaron por la Cuba, que es ese video que todo el mundo ha compartido y que agradezco muchísimo porque eso se fue viral. Y que tienes un show, tienes un show. Es un show, voy a hacer un show el primero de agosto, si Dios lo permite, y si los temblores me dejan, porque acuérdate que aquí esto está tiembla, que tiembla y pues no, hay mucha incertidumbre, pero si los temblores lo permiten y Doña Montalva, porque yo le digo así de respeto y cariño, a la falla, a la falla de esa Montalva, yo le digo Doña Montalva, si Doña Montalva se calma un poquito y me permite hacer el showchito, pues lo voy a hacer el primero de agosto en el restaurante Fusión en Ponce. Ese es el restaurante que está ya cuando va a llegar a La Guancha. Antes de llegar a La Guancha está ese restaurante Fusión. Allí su propietario, Oscar Collazo, me ha dado la oportunidad de yo poder presentar este show, que estoy loca, Raymond, estoy loca por presentar este show, porque mira, vengo con todo. La gente se va a reír muchísimo, voy a hablar de todo lo que ha sido para mí este 2020 desde que comenté, es más, desde la despedida del 2019, por ahí para abajo, hasta todo lo que hemos vivido hasta hoy, hasta el día de hoy, todo, y no se salva nadie. Madi, Braulio Castillo, la obra Dinosaurio, es una comedia romántica. Además de Braulio Castillo, ¿con qué otros artistas te has presentado? Y qué me puedes decir, cómo es el señor Braulio Castillo, cómo es él, porque él es un artista que yo admiro mucho, lo veo desde que yo era chiquito. Él es un caballero y es un primerísimo actor, y para mí ha sido una bendición y un honor trabajar al lado de Braulio Castillo. Él es, mira, trabajar con Braulio, el trabajo fluye precioso. La obra que nosotros hemos presentado, que ya perdí la cuenta de las veces que hemos presentado esta obra, porque ha sido muchas veces, se llama Dinosaurios, es una comedia romántica, escrita por Santiago Serrano, a quien tuve el privilegio de conocer en Argentina, cuando viajé a Argentina. Es un dramaturgo que a mí me encanta, me gusta mucho la obra de Santiago. Y esta pieza en particular, Dinosaurios, yo quería hacerla con Braulio Castillo. Así que yo dije, pues Madi, es con Braulio Castillo que la tienes que hacer. Y busqué todas las formas de llegar a donde Braulio, para que pudiera leer ese texto. A él le gustó el texto, me dijo, me gusta el texto, vamos a meter mano, me gusta esta historia. Y a partir de ese momento, hemos hecho esta obra en diferentes partes de Puerto Rico, hemos hecho en San Juan, en Ponce, en San Germán, en Arecibo, bueno, en muchos pueblos, en Vegabaja. Y este año, queríamos llevar esta pieza a Orlando, a la Florida, queríamos llevarla. Pero con esta situación que estábamos atravesando, tuvimos que dejarlo ahí, stand-by. Pero yo espero que luego podamos llevar la obra también a los Estados Unidos, porque es una obra hermosa. Es de esas obras de teatro que tú le puedes garantizar al espectador que va a quedar completamente, o sea, que va a quedar complacido, que va a salir de allí como en una, caminando por las nubes. Porque es una obra tan hermosa, y la gente sale sumamente feliz después de ver este espectáculo. Porque también esta obra, le hemos añadido, para mantenerle la esencia argentina, tiene bailes. Claro, nosotros no bailamos, porque no queremos que la gente salga corriendo, sino que ven bailando a Braulio y a mí. Tenemos unos bailarines profesionales que ponen a la gente, tú sabes, a irse en un viaje precioso, como si estuvieran en Argentina. Tiene bailes de tango, de milonga, una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Madre. Y pues, ah, perdón. No, 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 perdona, que te iba a preguntar algo antes que se me vaya a olvidar. Ya que estamos hablando con una actriz ponceña, bien importante, ¿qué significa para ti Procenium? Mi reina de Procenium es una casa para todos los artistas aquí en la región sur de Puerto Rico. Procenium representó ese espacio que nosotros necesitábamos aquí en el sur de Puerto Rico. Nosotros estábamos con esa hambre de tener un lugar donde poder presentar nuestros trabajos, donde poder darnos a conocer, donde poder exponer tu talento. Eso es lo que quiere un artista. ¿Y qué está pasando ahora mismo con Procenium? Y un actor más, porque el teatro vive de eso. Necesita un espectador para que se pueda realizar, para que se pueda manifestar la magia de lo que es el teatro. Necesita un espectador. Así que eso se convirtió en esa casa, en ese espacio alternativo para hacer teatro. Pero lamentablemente hay una situación en este momento donde Procenium ha tenido que cerrar sus puertas, pero estamos pidiéndole también a la misma alcaldesa y estamos solicitando ayuda para ver cómo ellos pueden mantener, ya no el espacio que tenían, porque ya ese espacio no, pero que ellos puedan tener otro lugar en Ponce para continuar con ese taller de trabajo. Porque es muy importante que la gente sepa que Procenium es también un taller de trabajo para muchos artistas, músicos, cantantes, bailarines, actores. Es un taller de trabajo. Y los talleres de trabajo tú no los puedes cerrar. Y mucho menos en un área, en una región de Puerto Rico, como la nuestra, que necesita de esos espacios. Madi, ¿de qué vive un artista? ¿Pasan necesidades los artistas? ¿Económicas? Todo el mundo puede llegar a pasar necesidad económica. Los artistas siempre estamos trabajando desde, en Puerto Rico, yo diría en otros lugares también. Nosotros los artistas tenemos siempre grandes desafíos que enfrentar. Y el aspecto económico siempre es uno de ellos, y más aquí en Puerto Rico. Lo importante es que te mantengas siempre creando, buscando la manera de trabajar. Y no esperar, en el caso mío yo no espero milagros, ni que venga el gran productor, no. Yo hago mi camino. Como decía Machado, se hace camino al andar. Yo creo mucho eso. Creo que uno es el que tiene que hacer la senda. Tú vas creando la senda para tú poder caminar. Madi. Claro. Una vez tú haces esa brecha y esa senda, otros van a poder caminar por ella. Y para mí es muy importante eso también. Si yo voy creando un camino que yo me voy haciendo para yo poder trabajar, para yo poder llevar a cabo lo que tanto amo. Pero ese camino queda abierto para otras generaciones y para otros artistas. Y eso es lo más que yo quiero. Madi. Que otros caminen también por ahí. Pero me imagino que como tú representas a Puerto Rico, pones el nombre de Puerto Rico en alto, me imagino que te llueven las ayudas del gobierno. Ay, sí, claro, me llueve, mira, me llueve, déjame buscar una sombrilla para aguantar todas estas ayudas que me llegan. Pero si tú estás poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Claro, y muchos, ¿cuántos artistas no lo hacen? Y a la hora de la verdad no reciben el respaldo. Y de las agencias gubernamentales nada. Muchos artistas en este país y actores, actrices, cuando llegan a la vejez se fueron por ahí sin pena ni gloria, como dice la frase. Porque a veces cuando les llega ese momento de la vejez y que se retiraron, viven en mucha precariedad, tristemente. Porque no tenemos organizaciones que nos representen a los artistas. Y porque los artistas aquí no somos considerados como parte de la fuerza laboral de este país. Nosotros también trabajamos. Esto es un trabajo. Y tú generas ingresos de este trabajo. Por lo tanto, somos parte de la fuerza laboral. Y así nos deberían reconocer. Quiere decir que todavía falta mucho por hacer, como nosotros por educar, educar. Falta mucha educación para que vean al artista como lo que es, como parte de la fuerza laboral, como una persona que también pasa necesidades. Claro, todo el mundo, como todo el mundo. Y las hemos pasado en esta situación. En estos momentos difíciles que han pasado, ¿has pensado en ya decir no voy más como actriz, que se chave todo el mundo, me quito, me quito ya, ya no puedo más? No, sigue frustrado. Uno se frustra, uno se cansa a veces. Hay una pregunta que muchos actores en algún momento nos hemos hecho alguna vez. Y es, Dios mío, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? Pero decir que me voy a quitar, que me voy a retirar, que estoy harta, como digo, no. No, no puedo. No, no puedo porque es lo que a mí me hace sentir viva, es lo que a mí me hace sentir libre y es la forma como yo puedo llegar también a otros. Y puedo llegar a niños, a jóvenes, impactarlos a través del teatro. Yo he visto como tú puedes transformar la vida de un niño, de un joven a través del arte. A veces como económicamente, pues un artista no gana lo que debería ganar, pero sí te han hecho reconocimientos aquí en Ponce y en la isla. ¿Me puedes hablar de eso? Sí, eso no tiene nada que ver con el dinero, ¿verdad? Tiene que ver con el agradecimiento y la espontaneidad de la gente que te quiere y de la gente que ve tu esfuerzo y quiere reconocerlo o quiere de alguna manera decir, yo sé lo que han luchado y yo sé lo que has hecho y quiero reconocer esa labor. Así que en ese sentido también me siento agradecida porque he tenido experiencias como esta, que me han dedicado una actividad o que me han hecho una placa o me han sorprendido con algo que yo, de un momento, un grupo de personas y salen con una sorpresa para mí, con un regalo. Esos detalles hermosos de la vida que no necesariamente tiene, a veces que enterarse el mundo entero. Pero he vivido experiencias como esa, lindas, que las guardo en mi corazón y las agradezco porque también eso te dice que estás haciendo un buen trabajo. Rapidito que vas a empezar el programa ahora. Tienes un programa de radio también y vas a empezar en dos minutos. Tengo un programa de radio. Nuevo proyecto. ¿Y un programa de radio WPAB 550? Sí, pues mira, mi proyecto ahora mismo de Me Pasaron por la Cuba, ya tú sabes, para reír y para gozar, el primero de agosto en Fusión, si Dios así permite que podamos llevar a cabo el show. Novelas. Sí, lo que te mencioné anteriormente, estoy trabajando, me tengo, bueno, novelas, tengo que volver a salir de Puerto Rico, lo que te estaba diciendo anteriormente. Hay unos proyectos que requieren que salga de nuevo de Puerto Rico, pero tiene que ser también teniendo en cuenta la situación que está pasando y tener ese cuidado. Pero yo espero que si el próximo año Dios me da la salud de la vida, poder hacerlo. Teatro. El teatro, pues mucho teatro. El gato con bota. Tengo un montón. El gato con bota de nuevo. El gato con bota. Que esa es la que siempre traen, hay que traer cosas nuevas. No, 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 el gato con bota, bueno, el gato con bota es bellísimo, pero no. Son otros proyectos, otras cosas, y sí, hay que traer cosas nuevas y hay que también trabajar textos de dramaturgos emergentes. O sea, tenemos que también hacer cosas de estos escritores que están ahora surgiendo y que tienen ideas maravillosas y que también pueden escribir cosas infantiles y pueden escribir grandes, pueden escribir comedias. Tenemos que apoyarlos. Nos retroalimentamos los dramaturgos y los actores. Necesitamos de los dramaturgos y ellos también necesitan de nosotros para interpretar esos personajes que ellos están creando. Así que, Madi, necesitamos, necesitamos más tiempo, necesitamos más tiempo porque necesitamos aprender mucho de ti y esto es una entrevista que es para aprender, porque el teatro y el talento hay que cultivarlo. Y yo entiendo que necesitamos más tiempo para que tú nos puedas enseñar más de tu talento y nos puedas hablar más de lo que es teatro, que no se pierda el teatro. Claro que no, el teatro nunca se va a perder, el teatro jamás va a morir, o sea, es imposible pensar algo así. Así que mientras Dios me dé la vida, hay teatro y hay Madi Rivera pa' buen rato. Pues muchas gracias, Madi, por la entrevista. Te lo agradezco mucho, orgulloso de ti y te he visto crecer y te he visto en muchas cosas que has hecho y siempre me he sentido orgulloso de ti. Gracias por la entrevista. Gracias, mi amor siempre, los amo a todos. Que todo te salga bien, bien, gracias. Gracias, mi amor siempre, los amo a todos. 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 Gracias por ver el video.